Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante, pero bastante bien. Bienvenidos a un nuevo video de noticias en donde hablamos de Samsung en dos ocasiones. Aquí tienes el recordatorio. Ya es mediodía. Alexa, para. Por un lado, te cuento sobre un prototipo que presentó Samsung de un teléfono plegable, pero en forma de L. Y por otro lado, te hablo sobre que Samsung en un futuro cercano también va a dejar de colocar cargadores en las cajas de sus equipos de gama media y gama baja. Así que si te parece, comenzamos con el video. Muy bien, la primera nota de este día tiene que ver con Samsung y una patente que presentó recientemente que causa mucha curiosidad. Es un teléfono plegable, pero no es un teléfono plegable como el Samsung Galaxy Z Fold o el Z Flip, que se abre uno como libro y el otro se abre de esta forma. Sino que este podría tener una forma de L. Ya estarás viendo en pantalla a qué me estoy refiriendo. Y es que básicamente esta pantalla plegable estaría alojada en la parte superior del teléfono en donde podría resultar en diferentes usos. Por ejemplo, alguna idea, quizá extender la pantalla y en la parte superior colocar algún video de YouTube, por ejemplo, y en la parte inferior utilizarla para otra herramienta u otra aplicación o simplemente alguna plataforma de dibujo o de diseño en la cual podría resultar interesante tener este tipo de pantallas. Podría también resultar útil como un visor para la cámara trasera ya que esa pantalla queda activa o se podría llegar a activar en la parte trasera justo a un lado del módulo de cámaras y podría servir como un visor fotográfico posiblemente cuando está plegada y pues ya desplegada tendría algunos cuantos usos. Es una pantalla bastante curiosa que no precisamente va a llegar muy pronto si es que llegaría a llegar básicamente pero al menos es una patente que ahí puso sobre la mesa Samsung pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Le darías uso a este tipo de pantallas? ¿Para qué la utilizarías? ¿O ves de plano que no le encuentra sentido? ¿Sería interesante que dejaras tu comentario aquí debajo? Y la segunda nota tiene que ver también con Samsung pero en esta ocasión con el tema de los cargadores y es como ya sabías en la gama alta de Samsung ya había prescindido de este elemento el poder colocarlo en sus cajas con lo cual únicamente pues vendría el teléfono quizá el manual y posiblemente el pin de extracción. Pero Samsung ha decidido también implementar esto ahora en sus equipos de gamas inferiores en ese caso tanto en la gama media como en la gama baja. Esto siguiendo la filosofía que pretenden tener sobre menos impacto ambiental pero eso sí podría verse reflejado en los usuarios, en los consumidores quizá sería un pero del por qué no adquirir quizá algún equipo de esta compañía no lo sé déjame saber tu opinión aquí debajo en los comentarios ¿Tú preferirías un teléfono con cargador? ¿O no te importaría tener el teléfono de gama media o gama baja de Samsung si es que lo pretendes aunque no venga con el cargador correspondiente? ¿Sería interesante saber tu opinión? ¿Es importante para ti que venga o no el cargador en la caja? Esta situación va a comenzar a implementarse en la India y después posiblemente pues llegue a abarcar más regiones pero vamos a ir informando cuando esto ya sea más oficial que nada. Así que así llegamos al final de esta sección rápida de noticias en donde ya estás mejor informado de lo que pasa recientemente en el mundo de la tecnología. Será interesante contar con tu comentario tu opinión sobre este video y no me queda otra cosa que desearte un excelente día y cuídate mucho porque nos vemos muy pronto en un próximo video. Nos vemos. Adiós.